Doctor Juan Manuel Abal Medina, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete de ministros para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios de nación o lo de mal, Dios mío también. Contador Aníbal Florencio Randazzo, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro del interior para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Héctor Marcos Timerman, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de relaciones exteriores y culto para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Doctor Arturo Antonio Puricelli, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de defensa para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la nación os lo demanden. Doctor Hernán Gaspar Lorenzino, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de economía y finanzas públicas para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, la nación os lo demanden. Licenciada Débora Adriana Giorgi, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de industria para el que habéis sido nombrada cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Señor Norberto Gustavo Yaguar, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de agricultura, ganadería y pesca para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Señor Carlos Enrique Meyer, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de turismo para el que habéis sido nombrando cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Arquitecto Julio Miguel De Vido, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de planificación federal, inversión pública y servicios para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios y la nación no lo den. Gracias. Doctor Julio César Alac, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de justicia y derechos humanos para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Doctora Nilda Celia Garré, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de seguridad para el que habéis sido nombrada cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, la nación os lo den. Doctor Carlos Alfonso Tomada, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de trabajo, empleo y seguridad social para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la nación os lo demanden. Doctora Alicia Margarita Kirchner, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de desarrollo social para el que habéis sido nombrada cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Y también lo hago por Néstor. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la nación os lo demanden. Doctor Juan Luis Manzur, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de salud para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la nación os lo demanden. Profesor Alberto Stanislao Silioni, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de educación para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, la nación os lo demanden. Doctor José Lino Salvador Barañao, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de ciencia, tecnología e innovación productiva para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Doctor Oscar Isidro José Parrilli, juráis por la patria en el que habéis sido nombrado y por la patria en el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la nación os lo demanden. Doctor Carlos Alberto Zanini, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario legal y técnico de la presidencia de la nación de la nación para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Héctor Iscazuriaga, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de inteligencia de la presidencia de la nación para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Señor Jorge Edmundo Cocia, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de cultura de la presidencia de la nación para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Doctora Angelina María Ester Abona, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de procuradora del tesoro de la nación para el que habéis sido nombrada cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, la nación os lo demanda. Gracias. 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 Gracias.